Presidenta, acabo de escuchar al legislador Jaramillo decir que la vicepresidenta ha sido destituida por haber faltado a su trabajo. Oigan, si hay que destituir a la gente por no trabajar, empecemos por el de la primera chamba que está en Calondelet. ¿Trabaja ese señor? ¿Trabaja? Si solo se la pasa paseando. Creo que de los presidentes de la República que más ha utilizado el avión presidencial es justamente el actual presidente de la República. Y que entonces si vamos a hablar de no trabajar, empecemos por el presidente de la República que es el que no trabaja. Pero esto es una aberración. Porque a la señora vicepresidenta no la dejaron trabajar nunca. Nunca. Si no la escuchamos el día de hoy y no ponemos en contexto por qué estamos discutiendo y debatiendo esto. Hay una persecución política, institucional a la vicepresidenta para justamente no dejarle ejercer. Para no dejarle ejercer su cargo. Y ahora se inventan que no ha ido a trabajar. Señores, ¿cómo trabaja una mujer? Que está perseguida por el presidente de la República. Que la designa de embajadora sin preguntarla. Que la saca del país. Que persigue a su familia. Estamos entendiendo, compañeros legisladores, el motivo por el cual estamos sentados aquí. Aquí han puesto a todo el aparataje del Estado a perseguir a una mujer que le es incómoda políticamente al presidente de la República. Que él decidió que fuera su binomio. Y que de acuerdo a la Constitución, estamos cansados de leerla acá. Ellos tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades porque fueron electos en papeleta. Fueron juntos. Y ahora dicen que la quieren destituir porque no ha ido a trabajar. ¿Cómo pueden llegar a ese nivel de justificación legisladores que pretenden volver a esta Asamblea? Y por favor, ojalá no les pase. Porque es evidente que la violencia política de género es parte de la forma de gobernar del presidente de la República. A una ministra de Estado que no le quisieron hacer caso, cuando les advirtió sobre los apagones, le metieron una demanda y la querían enjuiciar políticamente. A quienes no cumplen los designios del presidente de la República, persecución, cárcel. No podemos actuar así, colegas asambleístas. Es el precedente que está generando esta Asamblea Nacional, justificando que la vicepresidenta de la República se la quiere remover en su cargo porque no ha ido a trabajar. Es una aberración jurídica. Respeto a la Constitución de la República. Yo a la señora Bat no la conozco. La he confrontado políticamente y seguramente la voy a seguir confrontando políticamente porque sus ideas políticas son las que yo rechazo como mujer. Pero eso se hace en la arena política. No torciendo la Constitución de la República y no haciendo de la ley lo que nos da la gana. Respeto a la Constitución. No justifiquen lo injustificable. Esto es violencia política de género. Véase por donde se vea. Y además es un golpe institucional a la democracia ecuatoriana cuando se quiere justificar lo que está haciendo el presidente de la República. Gracias, señora presidenta. Es impresentable, legisladores, ver lamentablemente la doble moral de la señora Verónica Vaz. Mientras la señora habla de democracia y respeto, intenta de alguna forma desestabilizar al presidente Daniel Moa elegido legítimamente por los ecuatorianos. Su oposición es una traición al proyecto de ADN que llevó al poder y un irrespetuoso desafío a la voluntad del pueblo que confió en este gobierno. ¿Cómo puede oponerse al proyecto que le dio la vicepresidencia y al mismo tiempo aferrarse a ese cargo? Hablan de la democracia y nos dicen que debemos respetar la democracia. Sin embargo, ¿quién ha hecho algo cuando Herónica Vaz presentó al Tribunal Constituyente Electoral de forma abierta y explícita una denuncia para que el presidente de la República, Daniel Moa, se ha acesado en sus funciones? Ah, no. Ahí no dijeron absolutamente nada, no. Con contradicciones lamentablemente que exponen una ambición desmedida de Verónica Vaz, quien se presenta como una defensora de la democracia, y sus acciones lamentablemente revelan otra intención. Desestabilizar al presidente elegido por el pueblo y sembrar discordia. El Ecuador debe reconocer esta evidente contradicción. Que no sea que esta asamblea, y le digo de forma de luchara, pretenda avalar y legitimar este tipo de conductas. Querer destituir al presidente pretendiendo dejar al país sin su comandante en jefe en medio de un conflicto armado interno, no es dable en este tipo de situación. Quiero también, señora presidenta, referirme al punto de vista técnico y legal. Este sumario administrativo inicia con la suspensión decidida el 11 de noviembre del 2024 y que se sustente en un proceso administrativo llevado a cabo por el Ministerio del Trabajo. Es ahí donde la misma vicepresidenta presenta una acción de protección para impedir el inicio de este sumario administrativo. Y es un juez constitucional quien le niega la acción de protección y quien dice que el Ministerio del Trabajo es del competente para sustanciar este proceso y este sumario administrativo, señora presidenta y señores legisladores. De eso no han dicho absolutamente nada, no. Sin embargo, de aquello y como resultado de este sumario administrativo se realiza la suspensión en el desempeño de sus funciones. Es importante también identificar, señora presidenta y legisladores, que el ser funcionario de elección popular no nos da patente de corzo para hacer lo que nos da la gana. Tenemos que cumplir con responsabilidad nuestras funciones y eso es lo que el pueblo ecuatoriano merece. Y es lo mínimo que nosotros, como servidores públicos de elección popular, debemos dar a los ciudadanos a quienes nos han elegido. Y es así que en atribución de sus funciones se adecua el reglamento para que la vicepresidenta, cuando se le encargaron las funciones, lamentablemente no cumpla cabalidad y falta más de tres días consecutivos a su trabajo. Eso es realmente lo que nosotros tenemos que mirar desde el fondo fáctico y jurídico. En tal razón, señora presidenta, tenemos que estar claros, ya alguien ya lo mencionó aquí, que si la señora Verónica Vada está inconforme con la resolución del Ministerio del Trabajo, pues que vaya a las vías legales correspondientes. Tiene, señora presidenta, la justicia constitucional, que ya lo ha recurrido. Está presentada una acción de protección. Pues que resuelva el cual constitucional. Esta asamblea no es la pertinente para resolver esto que estamos tratando en este momento. Es importante también terminar indicando, señora presidenta, de que este legislador, y yo concluyo que la suspensión de la vicepresidenta es tan ligada y necesaria como la sacada de glas de la embajada mexicana, y por los mismos motivos, y un bien mayor, el del país. Gracias, señora presidenta. Quiero iniciar esta intervención primero dejando claro algo. A pesar de que la vicepresidenta es Cuencana, de la misma ciudad que provengo yo, jamás me he sentado con ella a conversar de ningún tema. Tenemos grandes diferencias conceptuales, por las cuales incluso creo que muchas de las mujeres decíamos, ¿cómo defendemos? Cuando ella habló muchas de las veces sobre la violencia política, la violencia de género, la participación de las mujeres en algunos espacios. Pero esta no es una defensa a Verónica Abad. Esta es una crítica a lo que está haciendo el Ejecutivo pisoteando la constitución de nuestro país. Es un tema de institucionalidad. Quiero también aquí dejar claro que hay que reflexionar sobre estos temas. Y aquí estamos con algo que nos... ...donde se toman decisiones ha sido de décadas, de cientos de años, para estar aquí en el Pleno y teniendo voz en esta Asamblea Nacional. Y no podemos, por ningún motivo, pisotear lo que han hecho mujeres atrás, incluso para llegar a sufragar. Pero aquí voy a hacer eco de las palabras de nuestra candidata, la vicepresidenta, que hoy dio unas declaraciones de Ayana Pazley y que estuvo aquí en la lucha, en el grupo parlamentario también, por las mujeres que hemos creado con distintas bancadas. No hemos luchado a las mujeres para estar solo en una papeleta electoral. Hemos luchado para que cuando lleguemos al cargo podamos ejercer nuestras funciones como se debe. Sin ser perseguidas, sin ser pisoteadas. ¿Cuántos intentos fallidos van? Por otro lado, me gustaría escucharles a los legisladores de la bancada oficialista defender en derecho. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué pobres argumentos que han dado aquí? ¿Quieres nulitar? Una sesión que goza de total legitimidad en este Pleno. Porque este tema, claro que le importa al país. Porque nos están comparando con dictaduras de otros países. Porque lo malo de otros países hemos copiado como esta crisis energética que tenemos y que no se puede solucionar. Quieren tomarse todas las instituciones del país, instituciones de control. Y aquí me lleva a una reflexión. Tenemos en realidad hoy independencia judicial y separación de poderes. Eso es lo que debemos reflexionar en este Pleno. La jerarquía normativa ha sido violentada. La constitución ha sido pisoteada. Y aquí a los colegas legisladores de la bancada oficialista tengan argumentos para defender lo que están haciendo. Que no lo van a poder. Aquí al colega Ferdinand Álvarez. Con respeto le digo, su argumento no es válido para el debate que hoy nos lleva este tema. Un debate completamente de altura. Porque ningún abogado constitucionalista les va a dar la razón de lo que están haciendo. Y me admira la posición que ha tenido la ministra de Trabajo. Violar todo procedimiento, toda normativa y querer sobrepasar incluso las responsabilidades, competencias y funciones que tiene el cargo de elección popular de una vicepresidenta de nuestro país. ¿Quiénes son los llamados a ejercer eso? Esta Asamblea Nacional es la única que puede destituir a un funcionario de elección popular y más aún en el caso de una vicepresidenta o de un presidente. Por último, las declaraciones que han hecho. Cancillería, el cuerpo, el más alto mando de fuerza del orden que le quitaron la seguridad hace poco. La misma ministra de Trabajo, ¿qué es lo que ha dicho? No está destituida la vicepresidenta. Pero por otro lado, ya le dicen ex vicepresidenta. Entonces, ¿de qué coherencia se habla en este gobierno? Ella pudo haber sido suspendida por las funciones de embajadora que aquí se quisieron inventar. Pero sigue siendo, ¿les guste o no les guste la vicepresidenta que eligió el pueblo ecuatoriano y que se tiene que respetar? Nos guste o no nos guste aquí en esta Asamblea Nacional. Respeten el orden constitucional que no estamos en ninguna dictadura. Ahora, esto genera un gran precedente para los binomios que hoy están participando en esta contienda electoral. No se puede elegir a dedo a quién es tu compañero de fórmula, a quién te va a suplantar cuando tú no estés. Es coherencia en eso, que ustedes la eligieron. Ustedes fueron, aquí pusieron en esa papeleta, fue el mismo Ejecutivo. Hoy háganse cargo de esa responsabilidad. Y claro, pueden haber procesos judiciales de por medio. Pero eso tiene que decidir la justicia. No alguien con un plumazo, querer destituir a una vicepresidenta. Y más aún, mediante un decreto ilegal, ya haber designado a una nueva vicepresidenta, que no fue electa mediante las urnas y que tampoco tendrá el aval de esta Asamblea Nacional. No nos vamos a prestar para esas ilegalidades. Y por último, cuánta doble moral. ¿Cómo es que denuncian violencia política y hoy no se pronuncian por lo que está sucediendo en nuestro país? Las mujeres sí queremos ejercer los cargos populares donde se toman las decisiones. Y no vamos a permitir, sea quien sea, que quieran perseguir, pisotear y manipular la Constitución a su antojo. Hoy, la Corte Constitucional, después de aprobar esta resolución, tiene una gran responsabilidad con el país de generar un precedente. Que aquí sí tenemos un orden constitucional y que nadie lo puede pisotear, por más presidente de la República que sea. Muchas gracias, presidente.